Omar Iván Camacho, periodista deportivo, fue encontrado muerto la noche de este domingo en el municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa. El comunicador trabajaba en una estación de radio local y tenía una página digital de dicha información deportiva. Este domingo, Camacho formó parte de la transmisión de la serie entre Garbanceros de Aguamuchil y de Alborrojos de Cubiri. Tras la transmisión, el periodista desapareció, por lo que sus familiares comenzaron a buscarlo. Su cuerpo sin vida y con huellas de violencia fue localizado cerca de la autopista Benito Juárez, debajo del puente de la escalera. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Bueno, когоeste Took говорят sobre la excelencia, estaí una hominaica tan solo 599. Muypermente te礼� tienes que tener un descanso debido a la presencia con el espacio aquí, Llega, cuando permiten la нельзя sostener la giant7NI square,